Amigos de Minchitain TV, a mi lado el agasajado, Miguel Cabrera, el gran Miguel Cabrera que ya se despide de lo que ha sido una brillante carrera en la que hemos viajado con él. ¿Cuáles son esas sensaciones que estás sin duda sintiendo en estos últimos días? Si nos puedes describir un poco lo que has sentido. Bueno, estoy bastante tranquilo, emocionado, esperando que lleguen los juegos porque cuando empiezas a irse en playoff la cosa es muy diferente y bueno, contento, esperemos que podamos disfrutar de esto todos juntos y que sea una buena celebración. Cuando miras en retrospectiva todo lo que lograste en el béisbol y lo que sigues haciendo cada vez que tomas un turno, cada vez que consigues un hit, ¿te imaginaste que iba a ser así, tan grandiosa? No, pero uno siempre tiene que estar positivo. No imaginé todas las recesiones que me han hecho durante todos los estadios, el aprecio, el cariño que me han aportado las fanaticadas de otros equipos, los oponentes de nosotros, los otros equipos, el afecto y el cariño que ellos me han brindado y en realidad voy a estar agradecido todavía con ellos porque, como te digo, no me lo esperaba. Nunca hago las cosas para que me den algo. Siempre el béisbol lo yo he visto como un equipo, no solo una sola persona y en realidad este reconocimiento que me hacen no solo a mí, sino todos sus compañeros que han estado conmigo durante muchos años, toda la gente que me ha enseñado pequeñas cosas en la pelota y bueno, esto es un triunfo de todos nosotros, no solamente mío. Quería preguntarte precisamente eso, si realmente estás consciente de lo que representas para el béisbol, para nosotros los venezolanos, para esos niños que usan tus camisetas, que corren detrás de ti por un autógrafo. ¿Realmente es posible no estar tan aterrizado y decir, wow, causó todo esto en tantas personas, en millones de personas? Todo depende como tú lo dijiste, como tú veas las cosas y yo la veo siempre simple. Nunca me mortifico y nunca quiero, como decirle, buscarle las cuatro patas al gato. Siempre jugué este deporte, siempre jugué béisbol porque lo amo. Nunca lo jugué por un reconocimiento, siempre lo jugué por ganar partido y ganar campeonato. Que eso creo que ha sido el enfoque mío durante toda mi carrera. Nunca me he caracterizado de quiero hacer todo yo. Siempre he querido jugar en conjunto con el equipo, por eso lo llamamos equipo y bueno, estos tres días nos hacen diferentes. Vamos a jugar para ganar y aunque me dicen que esos tres días son para mí, pero no, esto es un trabajo en conjunto y espero que todos nosotros en conjunto como equipo podamos disfrutarlo. ¿Has podido dormir pensando en ese último turno? No, estoy pensando en el turno de hoy, no en el último turno. El turno de hoy creo que es más importante porque va a ser una apertura de lo que pueda ser el fin de semana. Vamos a ver si estoy paciente, no estoy paciente, pero vamos a llevar un buen plan. La familia te ha acompañado, los mensajes que te ha dicho tu mamá, tu papá que está aquí presente, tus hermanos también. Bueno, está un poquito triste porque para ellos uno siempre, uno nunca se va a retirar, va a ser algo de nostalgia porque disfrutan mucho verme jugar. Y bueno, yo le digo que no, que estén tranquilos porque gracias a Dios tengo la dicha de despedirme, gracias a Dios puedo jugar los años que quería jugar. Y bueno, ya el cuerpo dijo ya y eso es lo que hay que escuchar también al cuerpo. No lo he escuchado por muchos años, pero yo creo que es hora de escucharlo y decir gracias por ese gran apoyo, gracias por todo lo que me han hecho sentir en esta pelota y bueno, agradecido por todo. Bueno Miguel, muchísimas gracias por tu tiempo, por siempre ser solidario con la prensa, por abrirme en algún momento las puertas de tu casa, el aprecio creo que ya lo sabes, ya lo conoces y de parte de toda Venezuela, gracias por habernos regalado una carrera tan brillante que enalteció siempre a nuestra gente y a nuestro país. Gracias, nos vemos.